bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 73 último capítulo del año donde les explicamos todo lo que tenemos que hacer para poder llevar a cabo nuestras transmisiones en vivo recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz puntocó e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanitz colombia listo entonces ahora sí la explicación es de cinco segundos yo me conecto a dos servicios a amazon web services en la nube y a restream al encenderlos podemos recibir información ya sea vídeo imágenes de vídeo o pantallas y las transmitimos hacia la nube de aws de donde david la recoge las reenvía al servicio de restream y con restream transmitimos hacia todas nuestras redes sociales después de esta explicación manuel nos muestra cómo prende los servicios de amazon web service y de restream para poder transmitir en las diferentes redes sociales adicionalmente les mostramos todos los equipos que usamos para una transmisión como los boya y el zoom que sirven para el audio presentamos un pequeño resumen del montaje previo que hacemos con los diferentes equipos de transmisión finalmente hablamos de la conectividad los aplicativos que usamos para nuestros programas los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanitz nos vemos el próximo año con más capítulos de expertos lanitz durante los meses de diciembre y enero estaremos transmitiendo lanitz live los invitamos a estar muy pendientes de ellos para estar muy pendientes ¡Gracias!